Un canal de emociones. ¿Qué tal señores? Muy buenos días, qué bueno que estemos esta mañana. David Álvarez, usted comenzaba un poquito antes, buenos días. Muy buenos días, Edi Febles, muy buenos días, Indira Suero. Indira, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien, agradeciendo por, como siempre, la sintonía de las personas que están ahí en sus televisiones y también por YouTube, en el canal de YouTube de El Día, El Día RD. Ahí nos puede encontrar y empezar desde ya a comentar sobre los temas que trataremos. Sí, bueno, agradecer a la gente, escuchaba a David sobre los mitos. Y faltan más, en los siguientes días seguiré trabajando con el tema de los mitos. Genial, porque conocer la historia es fundamental, uno ve tantas cosas y ahora en las redes sociales. De alguna manera, yo estoy convencido, Edith, Indira, de que las redes sociales son un reflejo, las redes sociales dominicanas, de la mala educación que hemos recibido durante décadas, casi un siglo, porque cuando cae la tiranía no hubo una transformación del sistema educativo, sino que se siguieron con manuales. Yo mismo estudié historia dominicana en los años 70 y los manuales tenían un perfil trujillista claro. Entonces, aquí necesitamos mejorar, no solamente en matemáticas, no solamente en lengua española, en ciencia, necesitamos mejorar en historia, historia de verdad, no cuentos, ni leyendas, ni prejuicios, ni ideologías, historia de verdad, porque la historia es una ciencia. Y hay historiadores profesionales que trabajan en ese tema. Desde que el politólogo Elvin Calcaño, que entrevistamos recientemente, decía ayer en su cuenta de Twitter, las dictaduras no acaban con un hombre, sino cuando la mentalidad y la cultura política que instalan es superada en un proceso histórico de democratización en los hechos y en las transformaciones estructurales. Por tanto, República Dominicana es una tarea pendiente superar al trujillismo. Totalmente. Yo lo planteaba en el día de ayer. Mire, hablando de todos, de cómo tratamos a los demás y ese tipo de cosas, que también fue parte de las características del trujillismo, la personalidad suya, toda esa gloria, él, todos esos signos, todos esos símbolos, todo ese excelentísimo, beneficio, todo lo que fuera conísimo, terminando, superlativo, que lo vemos aquí en cualquier lugar que uno va, que hay alguien que dirige algo. Por ejemplo, una de las señales más curiosas y absurdas que hay es, yo he ido a varias actividades en palacios, pero también en otros lugares, y entonces hay una mesa de 10 personas, 15 personas, para que tanta gente en una mesa presidencial, y entonces viene la mencionadera de nombres. Un lado de tal, aplauso, 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 pulso, 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 pulanito de tal, aplauso, pulso, pulso, pulanito de tal, aplauso, pero una cosa que te lleva a la mitad del programa en eso, y eso es herencia trujillista. Bueno, ayer en el periódico Diario Libre había un artículo, dice, Abinades reconoce que aún quedan hábitos trujillistas en las actividades gubernamentales. Qué bueno que lo reconoce. Dice, reconoció que en los eventos palaciegos todavía permanecen algunas prácticas que datan de la época de Rafael Unidas Trujillo. Entonces, dice, cita como ejemplo, cada vez que yo escucho esa palabra, excelentísimo señor presidente, pero mira, eso es así, eso es parte todavía de lo que queda. Excelentísimo señor presidente, y sabemos que en cualquier actividad, en cualquier pueblo, eso se pone como parte del protocolo. Oh, sí. Haciendo referencia a los hábitos, dice él. Dice que son costumbres protocolares, pero que en su gestión se han ido eliminando. Para cumplir con el sentir, la maestra de ceremonia, quien tiene por costumbre llamarlo así, no lo mencionó esta vez al final del evento. Dice, el jefe ha dado otras señales. Sabes que, tú no lo vas a recordar porque eres muy jovencita, pero en la época de Jorge Blanco, él impuso que se le llamara ciudadano presidente. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Ciudadano presidente. Es decir, eso fue una pequeña señal, igual como el hecho de que Jorge Blanco se quedaba con su vehículo oficial manejado por todo su guardaespaldas, si el semáforo estaba en rojo, él se detenía. Es un detalle interesante. David, quería agregar que no solamente a nivel presidencial se ve este culto a la personalidad y esta admiración, vamos a decir, entre comillas, que expresan los subalternos del presidente en este caso, sino que también en otras instituciones públicas, en otros ministerios, se ve esa herencia que tenemos, en cierto modo, de adular, por no decir otra palabra, a esas personas que están ahí. Y algo también que me preocupó en cuanto a lo de las redes sociales fue ayer también ver, les compartí incluso a ustedes algunas imágenes de esos comentarios que vi en publicaciones sobre Trujillo y era ver justamente a personas jóvenes que demuestran en cierto modo un cierto nivel de ignorancia en cuanto a lo que significó la dictadura del Trujillo para el país, pero personas jóvenes diciendo necesitamos a un Trujillo, Trujillo no lo comprendieron, o Trujillo no solucionó tal cosa. Entonces, ahí yo pienso que se evidencia una vez más ese desconocimiento que tenemos a nivel, yo diría general, en nuestra población y mucho más en la población más joven. A nosotros en los colegios, en las escuelas, se nos habla sobre Trujillo y se limita a una clase y ya, o una serie de clases, pero no se, yo diría, no se abunda, no se profundiza en realidad en cuáles fueron las implicaciones. Aquí incluso en República Dominicana no hay una semana en la cual Trujillo no se mencione de algún u otro modo, entonces ahí vemos qué tan arraigada está en nuestra cultura y en nuestro modo de ser incluso el tema del tema del Trujillo y su dictadura. Sí, bueno, ayer Matías vos decía, refiriéndose a esto, dice a los que dicen que Trujillo hizo grandes cosas por el país, pero luego tú defiendes la propiedad privada, Trujillo fue expropiador, el que defiende la vida, Trujillo era un genocida, defiende a la familia y Trujillo era un violador. O sea, cuando vamos mirando cada una de las cosas, 1961, año de la libertad, ahí hay una serie de testimonios, el que quiera escuchar, que lo escuche, que quiera leer, que lea, que la ignorancia se combate leyendo. Sí, por supuesto. El de la ignorancia se combate leyendo, no existe mejor antídoto que ese. Pero quería mostrarle este libro, que es un libro que anoche se puso a circular en el Centro Cultural de España. Este libro está editado por la Embajada Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz y Ada, su esposa. Nos invitaron, estuve acompañándoles en la conducción de este acto, donde estuvieron, bueno, pues muchas personas que trabajan en diferentes estamentos, también en el área diplomática y demás, cercanos también a toda la trayectoria de esta pareja. Bueno, pues este es un libro muy interesante porque recoge los testimonios de 17 dominicanos y dominicanas que se fueron a vivir a España en diferentes circunstancias. Los elementos comunes que uno encuentra, las ayoranzas, la gente que siempre los dominicanos cuando salen siguen ayudando a su país, la tenacidad, el sacrificio que esto implicó, todo ese tipo de detalles que unifica y que son comunes a la gente que viaja a otro país buscando una ilusión, mejorar su vida. Entonces cuenta 17 historias, gente como Bernarda Jiménez Clemente, que dirigió BOMAD, un colectivo que a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez, pues trabajó arduamente y lograron incidir con otras organizaciones y entidades en leyes que reconocían derechos a los inmigrantes y un trato más justo. También Carlos Julio Baez, Eber, Cris Meidy Ureña, Dolquisa Olivares, Yaneta Alfavo Ortiz, Julio César Vargas, Katy Núñez Castillo, Kenia Delorbe, Elía Chapman, Lucy Suazo, María Dolores, Doris Araujo, Norberto Azor, Rafaela Pimentel Lara, Sachenka Santos González, Vilma de la Rosa Vergés, Wendy Almanzar y Yesenia Andrea Vale. Esto fue compilado y editado por Ada Luis Covit Carlos. Y entonces son 17 historias, van a estar este libro ofreciéndose también en la feria del libro de Madrid, feria del libro que ya comenzó y que estará por dos semanas. Y aquí, bueno, pues pueden contactar también, estará disponible. Es muy importante, es muy interesante y podemos encontrar lo que significó para todas estas personas. Yo aspiro incluso a que pudiésemos nosotros entrevistar a algunas de estas personas, sus historias, unos dedicados al ámbito deportivo, otros que han trabajado, mujeres en casas de familia, otros que llegaron en tiempos donde en España no aparecía un plátano. Por ejemplo, cuando entraban en un plátano, ya hay en todos los lugares, encuentran cualquier cosa, cualquier fruta. La comunicación difícil, esa época en la que era por cartas, que otras mujeres, otras familias mandaban por cartas, hoy estás por WhatsApp y no tienes que pagar llamada. ¿Se acuerdan cuando pagaban la llamada a larga distancia, de provincia a provincia, que si usted estaba en Santiago, me llamaba a mí al safe, usted tenía que pagar? Tenía que pagar y a veces mucho. Solo no pagaba si era en Santiago. Entonces fueron quitando. Después, entonces, si usted estaba aquí en República Dominicana y quería llamar a España, obligatoriamente tenía que pagar. Y mucho. Bueno, eso se fue eliminando porque hoy en día usted agarra su WhatsApp, hace una conferencia y le dice, mi hijo que está en España, dice, ¿cómo puedo cocinar tal cosa? Ah, muéstrame. Y ya, y tú le acompañas. Si no tienes ese problema, los recursos tecnológicos que gente como Indira, Joicita, ¿verdad? No se imaginaría la vida. Sí, Indira, no se imaginaría la vida que no puedes llamar cuando tú quieras, que tienes que pagar. Sí, porque ya ella es de esta época. Sí. Sí, yo todavía cuando recuerdo que embarazados todavía usábamos el viper. Sí, hace veintipico de años. Oye, me... Todavía usábamos el viper. Oye, cuando me nombraron vicerector la primera vez en la universidad, en el año 2015, que me mandaron un modelo de tarjeta de presentación para que la aprobara, entre los teléfonos que aparecía a mí, un teléfono que decía fax y ponía un número. Ajá. Y yo recuerdo que pregunté, ¿dónde hay un fax en la Pucamayma? No había en mi oficina. Fui a la rectoría, no había en la rectoría. Entonces pregunté, ¿pero por qué siguen colocando fax? Era la costumbre. Pero ya no existía el fax. O sea, que yo sepa, ¿cuándo es la última vez que tú recibiste un fax? Es verdad, eso hace mucho tiempo. Y eso desapareció. Cuando yo trabajaba en Radio Seibo siempre llegaban los fax. Los famosos fax. Y los mecanismos, todo el mundo. Bueno, si entramos a una cabina de radio de hoy, es muy diferente a una cabina de radio de hace años. Totalmente, totalmente. De cómo se pone aquí un disco. O sea, yo me recuerdo haciendo esto con la música, con el tocadisco echándose atrás para que salga el juego. Y entonces es lo mismo en las comunicaciones. Entonces mucha de esta gente se fue de este país y ha seguido trabajando, ha podido lograr cosas. Yo creo, hay una frase de Juan Bolívar Díaz aquí que dice, los testimonios de estos 17 dominicanos recopilados en este primer tomo son impresionantes y son relevantes. Esperamos que ellos contribuyan a resaltar el extraordinario valor de la inmigración dominicana en España como también a reivindicar la esencia humana de la migración universal y eterna. Entonces nosotros tenemos esa dualidad. Queremos que nuestros hijos, nuestra gente cuando está afuera sean respetados, puedan crecer. Y aquí, ahora mismo con ese tema, por ejemplo, de gente que proceda de Haití, sobre todo si es negro, ¿no? Correcto. No importa si nacieron aquí, si trabajaste toda la vida, todo el mundo, no importa. Es un descarnado totalmente. Incluso en el caso dominicano, hay una migración española que llegó en los años 55, la famosa migración que Trujillo trajo para la agricultura. Yo soy producto de esa migración. Nací aquí, pero mi padre vino en esa migración. Mi madre había venido antes. Y en varias ocasiones que he ido a España, he intentado encontrar con gente más o menos de mi edad, no son muchos, que son hijos de inmigrantes dominicanos. Porque es el mismo fenómeno de ambos lados. Y en una ocasión... Ellos son más españoles que usted probablemente. Y usted va dominicano que ellos. Sí, sí, y yo soy más dominicano que ellos. Porque usted venga a la vida. Porque eso es una realidad. Es que yo no me imagino que usted viene de otra parte. El tono, todo... No, porque yo interioricé al ser dominicano desde pequeño y me siento muy orgulloso de eso. Entonces, yo he entrado en contacto, nunca hemos podido hacer mucho, pero en un momento yo tenía la idea de poder tener un diálogo entre hijos de inmigrantes dominicanos en España e hijos de inmigrantes españoles en la República Dominicana, para compartir las experiencias. Porque son experiencias muy ricas. Igual que también hay que integrar hijos de inmigrantes haitianos. Por ejemplo, José Francisco Peña Gómez, lo he dicho varias veces, es el gran hijo de inmigrantes haitianos que más impactó positivamente la sociedad dominicana, por decirte algo relevante. Sí, que pudo alcanzar ese nivel de liderazgo y de influencia. Y que eso al final también lo obstaculizó poder llegar a la presidencia. Pero los grandes servicios que él hizo a la democracia y a la organización política. Sí, y reconocido. Pero hoy ese es un tema que vamos a hablar un poquito también un poco más adelante, pero sí quería este libro que es Voces de la Diáspora Dominicana en España, luego ya conversamos un poquito más. Pero se lee, uno sigue de una vez porque son a fin de cuentas de testimonio de vida y como que la vida de la gente que ha luchado, pues uno se inspira. Hay una información ayer que surgía en la mañana de un grupo de personas que penetraron en la madrugada a un centro hospitalario, el Hospital Municipal de Sabana Iglesia, donde intentaron matar a cuatro pacientes que ya venían heridos de una riña. Eso fue muy violento. Tuve que enfrentarse a dos médicos. Lo que me llama la atención es que la doctora que dirige el centro, dice que llamó a la policía y el único policía que había le dijo lo siguiente. Vamos a escuchar lo que ella nos cuenta. La mañana fui llamada por una enfermera y me dijo que aquí había un desorden. Un desorden, llegaron cuatro jóvenes apuñaleados, de los cuales tres fueron en una situación muy grave y otro estaba estable. Se presentó una turba, o sea, abrieron la puerta forzada de la emergencia y se entró ese grupo de gente armado tratando de agredir al personal de salud de nuestro hospital. Y dijo que el doctor lo tuvo que enfrentar porque querían matar... O sea, el doctor que estaba de turno. Sí, sí. O sea, que también estaba en peligro. Claro, claro. Los dos, son dos médicos que amanecen de turno. Pero el barón fue el que me importó todo hoy y me dijo que tuvo que enfrentarlo y decirle si no me dejan trabajar y me desalojan en esta área, se van a morir todos. Por favor, ságanse. Y así fue que se fueron saliendo. Pero fue una situación muy difícil, muy caótica. Yo llamé a la policía a esa hora. La policía me dijo yo estoy solo. ¿Estás solo? Solo, estaba solo. ¿En la supervisora y el tiempo? Esta información que ayer servía, Diario Libre, este video, lo consideramos relevante, impresionante. Luego llegaron, dice ella, agentes policiales, afortunadamente por la determinación del médico que estaba de turno. No ocurrió más, pero eso para que ustedes vean, o sea, increíble. Esto puede ocurrir en los centros médicos. Yo recuerdo cuando el caso de David de los Santos, que hablaban de esa plaza comercial que tenían su seguridad privada y que los policías fueron de inmediato. Me decían que a muchos centros hospitalarios se les hace difícil cuando llega un grupo de gente a agredirlos, con clara intención de agredir, para que lleguen a protegerles. Es muy triste que eso esté ocurriendo. Incluso que de repente tú llames y te conteste que solo hay un policía en la estación. O sea, yo creo que el asunto es muy grave. Sabaniglesias no son cinco casas. Es uno de los pueblos muy florecientes. Recuerden que Sabaniglesias es uno de los lugares que más divisas han recibido, más remesas. Entonces, no es un pueblecito pequeño y que de repente en la estación de policía solamente hay un policía de servicio, es grave el tema de la organización del servicio de seguridad de este país a nivel público. David, quería agregar también con respecto a este tema, que una vez más se muestra también, se evidencia el tema de la poca seguridad que muchas veces tienen los centros de salud pública, los hospitales y también incluso algunas clínicas más pequeñas. Porque no es la primera vez que se ve que irrumpe un grupo de personas a una sala de emergencias o incluso a otra área del mismo centro de emergencias. Entonces, no es la primera vez, definitivamente se suele dar en estas situaciones donde, por ejemplo, hay algún tipo de riña. También esto me lleva al tema de los linchamientos, un tema que yo estudié hace algunos años aquí en República Dominicana, hice una serie de reportajes. Y entre esos reportajes, una de las formas más comunes tal vez de linchamientos se daba a personas que estaban recluidas en algún sitio de salud, en un centro de salud. Iba un grupo, una turba de personas a agredirla o con fines incluso de matarlas. Esto se evidencia aquí en esta situación. Hay que recordar también que en Tamayo, en el 2015, se dio una situación similar con un joven al que acusaban de atracar a otro. Y lo que hicieron esas personas en ese momento fue que entraron a la sala de emergencias, sacaron al paciente, en ese caso, al que acusaban de haber atracado, y asesinaron a ese joven fuera de, en el mismo centro hospitalario, pero fuera de la sala de emergencias. Es decir, lo sacaron de la sala de emergencias. Y se han dado casos también en que turbas sacan a personas de ambulancias, incluso de cárceles. Se dio hace, no tengo bien exactamente el nombre de la cárcel, pero se dio esa situación también. Entonces, esto evidencia en cierto modo, primero que en los centros de salud, pues, no hay una seguridad que pueda enfrentar este tipo de acciones. Y también que la gente, pues, las personas no tienen temor, no tienen temor ni respeto a entidades como cárceles, ambulancias o centros de salud. Bueno, ahí queda este caso para que investiguen y esa zona, y sobre todo para tomar en cuenta lo que pasa en ese destacamento. Vamos a ir a la pausa, pero antes, vamos a recibir, vamos a saludar a Germán Marte. Creo que ya lo tenemos. Me dicen si lo tenemos ahora o cuando regrese esta pausa, señor director. Germán Marte está en la sala de redacción del periódico El Día. Está listo Germán, buenos días. ¿Cómo amanece? Está lloviendo fuera de aquí. Yo no sé si tuviste la lluvia, pero yo al llegar estaba ya lloviendo. ¿Verdad que sí? Sí, ya está lloviendo. Está lloviendo. ¿Cómo estás? Hola, Germán. Sí, sí, muy buenos días. Buenos días, Edith. Buenos días, Indira. Buenos días, David. Buenos días a todos. Sí, me encanta la lluvia. Hoy amaneció lloviendo. Y algo curioso, señores, que uno no sabe si lo que está viendo es lo que uno piensa o es otra cosa. En pleno aguacero, en el puente Juan Bosch, vi un hombre con la verja de una puerta al hombro, a pie. O era muy trabajador porque lo iba a llevar tempranito su encargo, o se había robado la puerta. Yo no sé qué creer, pero me llamó la atención eso y digo, wow, este es un bárbaro. O un hombre muy trabajador o un buen ladronazo, pero no sé realmente, no podía indagar lo que era. Vamos a ir por la mejor parte. Pensemos que es muy trabajador y cargaba una puerta en la mañana. Sí, vamos. Era un hombre muy trabajador. Mejor especular en positivo para fallar en lo negativo, mejor no fallar. Claro. ¿Y qué tú crees, Edith, del otro que se robó, se robaron un busto de Duarte en un parque de Baragona? Esto sí me parece poco patriótico, pero tampoco uno sabe si es que el tipo tiene una adoración profunda por Duarte. Pero aquí robaron todas las estatuas y todo del barrio chino también. No, esto da pena. Y hubo una compañía que puso un pasajero y le rompieron el pie. Entonces, ¿para qué? O sea, si es un desastre. El barrio chino da pena, el estado, disculpa que te interrumpa, el estado del barrio chino, yo estuve por ahí el fin de semana y da pena cómo se ve vandalizado, se ve deteriorado, se ven algunas de las estatuas incluso con grafitis y demás. O sea, lo que se hizo en algún tiempo, ahora mismo en la actualidad está completamente deteriorado. Pero, ¿qué me dices tú, por ejemplo, la 27 de febrero, las isletas de la 27 de febrero, que se gastó un dinero? Pero yo recuerdo que salían los reportajes que los árboles que tenían ahí, algunos habían sido comprados de que fuera del país. Yo recuerdo esos reportajes. Y el famoso reloj. Que eran escándalos y pusieron muchas obras ahí de artistas reconocidos, ahora dañados y convertidos en nada. O sea, el espacio público y qué decir de las estatuas nuestras, que cada vez son más feas que antes. Porque antes, usted recuerda a Máximo Gómez, el caballo, Máximo Gómez, ahí es la Máximo Gómez, ¿verdad? Con 27 que la tabla de un hombre. En Santiago, en Santiago. Que es una obra que usted ve o las obras en la zona colonial. Ahora ponen un Duarte Famélico. Bueno, ahí alrededor de la Plaza de la Bandera está Danilo Sánchez, perdón. Está Duarte Sánchez Jiménez. Ah, Danilo, oye, que se decía que Duarte se parecía a Danilo. No, es verdad, te vamos a sacar, fue el parecido demasiado. Es demasiado el parecido. No, o sea, no se parece en nada a Duarte y sí se parece mucho a Danilo Medina. Yo creo que ahí el artista tuvo un desliz al poner a él. Y eso es parte del trujillismo. Exacto. No se recuerdan que a Hipólito lo montaron en un caballo alado. Pero el que dice, mira, porque eso sale como de una misma matriz. Los que hicieron a Yad Veneno, hizo a Peña Gómez, es todo lo mismo. Entonces, son todas esas estatuas. Tú dices, ¿y quién es que está haciendo eso? ¿Cómo es que le están haciendo? Porque tú recuerdas a Máximo Gómez en aquel caballo. Malo se sucede. Tú recuerdas, tú puedes estar de acuerdo o no, pero ves la escultura de Colón en el parque, allá en la zona colonial. Ves que son obras que tú puedes ir y decir, esto se parece a una escultura en pleno centro de la Ciudad de México, en el DF. Pero tú dices, y todas estas cosas que tenemos en República Dominicana. Habría que veredir también, ¿qué tipo de formación se está recibiendo en cuanto a temas de escultura y demás? No, ¿a quién está escogiendo? Yo no sé bien, pero la verdad es que han salido. Si buscamos un grupo, podríamos... Y esto vino por lo del barrio chino, y por lo que decía, Zintira, del deterioro que encontraste dentro del barrio chino. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, señores, el tema, Alexis Medina, ayer los supertucanos se volvió agua y sal. Le tenemos el contrato, el acuerdo que firmó República Dominicana con la empresa brasileña cuando se comprometieron a pagar en dólares lo que habían dado en sobornos. ¡Gracias! ¡Gracias!